Bueno, la relación entre los profesores y los alumnos es muy cercana porque ellos se preocupan, están constantemente preocupados tanto de la parte académica como de la parte integral de los alumnos. La carrera en general es muy versátil ya que te permite poder desempeñarte en cualquier área de cualquier organización. La elegí principalmente por el prestigio y el reconocimiento que tiene a nivel nacional y además porque está acreditada. La recomiendo de todas maneras porque nos entrega todas las herramientas necesarias para poder desempeñarnos en nuestro futuro laboral.